...con el campo de regatas, completamente acondicionado, pero en el 2007 echaron sus instalaciones abajo, como usted bien ha comentado. Con el gobierno de Pachi López, se doy de partida presupuestaria para su nueva puesta en marcha, y desde entonces se han venido celebrando entrenamientos, eliminatorias, finales, que han dado cita a más de 450 deportistas de remo de Euskadi. Y las más de 2.000 personas que acompañan y animan en cada prueba, y esto solo a nivel autonómico, como tengo aquí estas fotografías. Nuestro territorio histórico de Álava cuenta con un campo de regatas de medidas olímpicas, donde pueden realizarse competiciones a todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, pero necesita algunas inversiones, que en un futuro pueden reportar a Álava y a Euskadi grandes beneficios, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, ya que es el único campo de regatas en nuestra comunidad ciudadana, y además no se puede construir otro de las mismas características. En primer lugar, lo que necesitaría este campo de regatas sería la pista albano para poder celebrar el Campeonato de España, que ya tiene concedida la Federación Vasca de Remo para el 2016. Sé por usted que nosotros, en nuestras enmiendas a las Cortes Generales, hemos presentado enmienda presupuestaria, y que en el Ayuntamiento de Legutiano presentaremos el apoyo a este proyecto. Señor Alamaraim, ¿qué ha hecho la Diputación en estos años? Nada. Ni con el proyecto, ni de tanto partido presupuestaria, ni lo ha reivindicado. Ni siquiera se ha reunido con la Federación Vasca de Remo, a pesar de la petición de reunión con usted y con el Diputado General. ¿Cuál es su proyecto o su hecha de ruta para esta instalación, que está en Alba, en nuestro territorio histórico? No se escondan en el ropaje de las competencias, de que no son suyas. El problema es que no hay proyectos ni ideas. Señora Diputada, oiga, y el tiempo que hemos perdido en su gestión, ¿cómo lo recuperamos? Muchas gracias. Gracias, señor Velasco. Para la contestación tiene la palabra la señora Diputada.